México, entre los mayores productores y países de tránsito de drogas en el mundo, según un informe anual sobre narcotráfico que el Departamento de Estados Unidos entregó ayer al Congreso. El reporte señala que Bolivia y Venezuela son, junto a Birmania, los países donde existe un fracaso demostrable a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas. El Departamento de Estado señaló que el territorio mexicano es el corredor más utilizado por los narcotraficantes para meter todo tipo de drogas a la Unión Americana. Asesinan en Ciudad Altamirano, Guerrero, al periodista Cecilio Pineda, quien cubría la nota roja en el Estado. El comunicador trabajó en el diario Despertar del Sur, en el seminario La Voz de Tierra Caliente. Colaboró en la Jornada de Guerrero, El Universal y también en esta emisora. Chicos, familiares y amigos a las 11 personas ejecutadas en Veracruz. El gobernador Miguel Ángel Llunes informó que se investiga si las víctimas tenían algún vínculo con la delincuencia. Durante una gira de trabajo por la entidad, el presidente Enrique Peña Nieto prometió más acciones para frenar la violencia de aquel Estado. Luis Enrique, actual técnico de Los Cules, anunció que terminando esta jornada dejará el banquillo del Barcelona, ya que está muy cansado. La noticia sorprende ya que aún faltan tres meses para que concluya el actual torneo. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Los saludo con mucho gusto en esta mañana. Le doy la bienvenida a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo. En esta mañana de viernes, viernes 3 de marzo, perdón, disculpe usted, me quedé un poco confundido. El 3 de marzo, un poco confundido y contrariado también por esta noticia que le estamos dando el día de hoy de Cecilio González, un colaborador cercano de este espacio informativo. Varias veces hablamos con él sobre la situación política en Guerreros, la situación social. Cecilio Pineda, disculpe, fue asesinado el día de ayer un periodista local. Justo ayer hablábamos de esta difícil situación que viven los periodistas en los estados de la República, en donde están todos los días expuestos a la violencia del crimen organizado o también a la violencia política. Pero más adelante le vamos a reportar eso. Por lo pronto, le doy la bienvenida a este espacio informativo. Le agradezco que comience su día junto a nosotros. Ya es viernes y hay que ponernos de buen ánimo. Está con nosotros, le presento a mi compañera Selene Avila. Buenos días, Selene. ¿Cómo estás, Salvador? Viernes, que te quiero. Viernes, buenos días, Carla, Cintia, a todo el staff y, por supuesto, a ustedes. Bienvenidos, gracias por cerrar la semana junto a nosotros. Y Selene ya sacando el guardaropa de primavera, definitivamente ya con colores muy primaverales. Me parece muy bien. Y bueno, también, por supuesto, con muy buena actitud para este viernes está con nosotros, como cada mañana, Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Buenos días, Selene, Cintia. Y, por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que concluyen su semana aquí en Ciudad TV, el 21.2 de su televisor. Y con toda la información deportiva, el Abierto Mexicano de Ténis y todo lo que habrá este fin de semana en materia de deportes está, por supuesto, como cada mañana, Cintia Medina. Buenos días, Cintia. Así es, Salvador. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a Carla y Selena. Y tendremos mucho, como dices, del Abierto. Se fue Djokovic, ni modo. Yo estoy lista ya para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que surge hasta el momento. Sí, se fue Djokovic y muchos están llorando. Era el favorito de los mexicanos para llegar a la final de este torneo de tenis. Pero, bueno, pues ya veremos quién finalmente se lleva este torneo. Todos estamos listos para informarle en las próximas tres horas. Quédese con nosotros, de verdad, acompáñenos y déjenos acompañarle en el inicio de su día. Le vamos a informar y le vamos a llevar también análisis, entrevistas y todo lo importante que suceda en las próximas tres horas. Estamos en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y hoy, que es viernes, 3 de marzo del año 2017, a las 6 con 4 de la mañana. En este viernes, estas son las noticias. En Guerrero, dos sujetos a bordo de una motoneta ejecutaron en Ciudad Altamirano al periodista Cecilio Pineda Virto. Era director del diario La Voz de la Tierra Caliente. Colaboraba para los periódicos de La Universal y para La Jornada. También era colaborador de Ciudad TV. Era un reportero que, pues, se daba seguimiento a la situación de violencia que vive el estado de Guerrero. Sus últimos reportes con nosotros habían sido, pues, bastante fuertes sobre el tema del llamado tequilero. Este delincuente que azota esta zona de Teloloapan en Guerrero. Había hecho reportes directos del momento en que se fueron secuestradas varias personas por este delincuente. Y luego los pobladores de estas localidades secuestraron a su madre para exigir su liberación. Ahí lo vemos en pantalla. De verdad, lamentamos la muerte de Cecilio Pineda. Lamentamos y nos da mucha indignación y mucho coraje. Porque justo ayer le hablábamos de las condiciones difíciles que tienen que enfrentar muchos periodistas en los estados de la República. Le decíamos que en México hay dos tipos de periodismo o dos formas de ejercer el periodismo. Uno, el que se ejerce desde acá, desde el centro de la República, donde, pues, tenemos cierta protección, ciertas garantías. Y otra muy distinta de la que se ejerce desde los estados de la República, sobre todo en estados con tanta violencia como Guerrero. En donde lo del periodista está expuesto, pues, desde el crimen organizado hasta el poder político, hasta los caciques locales. Que no les gusta la labor de estos informadores que incomodan, que denuncian, que ponen el dedo en la llaga de la situación social y de violencia. El último trabajo de Cecilio Pineda era un video que difundió antes de que fuera asesinado, cobardemente, en su página de Facebook. En donde mostraba justamente a la mamá del tequilero, clamando que entregara al ingeniero secuestrado. Ese video se lo pasamos aquí, en exclusiva, cuando lo dio a conocer él a varios medios. Un hecho que provocó que los comuneros de San Miguel, Totolapan y Ajuchitlán del Progreso se levantaran en armas. Vamos a ver parte de este último, de los últimos trabajos periodísticos de este reportero, Cecilio Pineda. Pues, miren, paz, descanse. Y ahora lo que sigue es que las autoridades investiguen, de verdad, el gobernador Héctor Astudillo, que no hace nada para contener la violencia en su estado, que no está cumpliendo lo que prometió cuando la gente votó por él para un cambio en Guerrero, pues simplemente las cosas no cambian. Ahora un periodista más se suma a la lista de asesinados en ese estado, de personas asesinadas y también a la lista negra de periodistas ejecutados en México por el crimen organizado. Vamos a ver parte de este último trabajo de Cecilio Pineda. Mira, hijo, si tienes al ingeniero, entrégalo, por favor. Si tú lo tienes, yo confío en que lo vas a entregar. Hazlo, por favor. Lo han tratado mal, señora. Pues me parece que ahí el gobierno tendría que estar siguiendo ya la pista de los asesinos de Cecilio Pineda. Yo diría que, sin afirmar nada, apunta hacia esta banda, hacia este grupo de narcotraficantes que lidera el tequilero y que, pues por extrañas razones, nadie ha detenido, a pesar de las graves denuncias de todos estos pobladores de esta región serrana de Guerrero, en donde han hablado de secuestros masivos, han hablado de extorsiones, por supuesto el tema del tráfico de drogas y no ocurre nada. Quien protege al tequilero y quien lo proteja también es corresponsable de este asesinato de Cecilio Pineda. Señor Héctor Astudillo, despierte ya, supongo que está dormido a esta hora y como está dormido también políticamente porque su estado sigue sumiéndose en la violencia. Vamos a tratar de buscar al gobernador, a ver si tiene algo que decir sobre este artero asesinato de este periodista que hay que denunciar y que hay que exigir que se haga justicia. Y mire, para comentar este tema del narcotráfico, México está en la lista de los mayores países productores y de tráfico de drogas en el mundo, según el informe anual sobre el narcotráfico que el Departamento de Estados Unidos entregó ayer al Congreso. Ya no existe aquella famosa certificación donde los Estados Unidos avalaban o criticaban o cuestionaban la lucha antidrogas en los países, pero este informe equivale más o menos a eso y nos coloca a nosotros casi a la cabeza de esta lista negra del narcotráfico en el mundo. México es sin duda uno de los puntos neurálgicos del narcotráfico mundial. El jefe de operaciones antinarcóticos del Departamento de Estados Unidos, William Brownfield, dijo que México y la Unión Americana han trabajado coordinadamente para frenar el tráfico de drogas sin que se tenga que construir un muro en la frontera para frenar el contrabando. Detienen en Chihuahua un presunto líder del cártel de Sinaloa. El exagente de la Policía Municipal, David Sánchez Hernández, el Cristian, es identificado por Estados Unidos como jefe de una de las células más violentas de esta organización criminal. Y en Suiza, México criticó en la sesión 34 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí mismo, en Suiza, el relator especial de la ONU contra la tortura, Nils Melser, denunció que las fuerzas policiales mexicanas utilizan en forma recurrente la tortura y los malos tratos, incluyendo violaciones, asfixia y descargas eléctricas. Y mire qué paradoja, México va y denuncia a Donald Trump, pero también ahí le dicen a México, tú tienes un serio problema de tortura en tus policías. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonca, afirmó que sí se puede trabajar con Estados Unidos. Es un ejemplo de cómo sí hay entendimiento, de cómo sí se puede trabajar con los Estados Unidos y cómo ellos lo necesitan y nosotros lo necesitamos. ¿Cómo habla de lo que decimos aquí los mexicanos de la buena vecindad? La de no vernos como extraños ni como contrarios, sino como amigos, sino como quienes requieren unos de los otros para poder servir mejor a los ciudadanos a los que servimos. Identifican familiares y amigos a las 11 personas ejecutadas en Veracruz. El gobernador Miguel Ángel Llunes informó que se investiga si las víctimas tenían algún vínculo con la delincuencia. Fueron deliberadamente secuestrados, fueron deliberadamente privados de su libertad durante varios días. Ya están identificados todos ahora. Se está solicitando ya desde la noche de ayer información acerca de si tenían algún antecedente criminal. no están las circunstancias en las que fueron secuestradas. Simplemente los familiares señalaron que desde hace tantos días no regresaron a su domicilio. No se sabe exactamente, salvo un caso, de dos personas que dicen haber sido secuestradas o privadas de su libertad en un centro nocturno ahí. Y en la Cámara de Diputados, el PRD pues está celebrando que haya un análisis de las disposiciones que deben modificarse en torno al mando mixto y a la regulación del uso de la fuerza antes de discutir la ley de seguridad interior. Así hablaron los PRDistas. No precipitarnos, no ir al análisis de la ley de seguridad interior de entrada, sino primero ver el marco estructural. Porque cómo ver ley de seguridad interior si no hemos visto asuntos relacionados con la tortura. Cómo ver ley de seguridad interior si no hemos visto asuntos relacionados con la regulación para el uso de la fuerza pública. Especialistas consultados por el Banco de México subieron de 5.25 a 5.39 por ciento su estimado de inflación para 2017. La previsión del Producto Interno Bruto la mantuvieron en 1.49 por ciento. Reconoce el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que México no tiene la capacidad presupuestal para hacer frente a una deportación masiva de Dreamers de Estados Unidos, por lo que se negociará con las universidades del país para que puedan continuar con sus estudios. Informa la Secretaría de Hacienda que la recaudación de impuestos del gobierno federal en 2017 arrancó con 10.053 millones de pesos por debajo de lo estimado. Esto en el primer mes del año. Los ingresos tributarios sumaron 257.036 millones de pesos cuando se esperaban 267.089 millones, es decir, pues que traen un déficit en la recaudación. La Comisión Reguladora de Energía informó que este viernes los precios de las gasolinas Magna y de diésel disminuirán un centavo, mientras que el de la Premium retrocederá tres centavos para las 83 regiones del país y las siete zonas de la frontera. El precio máximo para la gasolina Magna ahí quedará en 16.54 pesos, para la Premium 18.30 pesos y para el diésel se ajustaría a 17.61 pesos, obviamente, por litro. Con un llamado a refundar el país se destapa el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para el 2018. El mandatario estatal hizo oficial su intención de ser candidato por el PRD para contender por la presidencia de la República el próximo año. Mire, no sé si es ironía, pero un llamado a refundar el país, bueno, no pudo ni refundar su estado. Vaya, no pudo resolver la inseguridad en su estado y ahora quiere refundar el país el señor Graco Ramírez. No, 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 deja con qué partido, con qué merecimientos, pregunto yo, ¿no? Estos gobernadores que tienen una actuación nefasta en sus estados, que están cuestionados por la sociedad de sus estados y ahora quieren ser candidatos a la presidencia. Bueno, todos quieren ser candidatos a la presidencia. Decía ayer un amigo, ya me da miedo abrir la caja de cereal en la mañana porque no me vayas a abrir ahí un aspirante presidencial. Es que están por todos lados en este país. Todos quieren ser presidentes. Asegura el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que si, otro que quiere ser candidato a la presidencia, que si busca, decide buscar la presidencia, no le pedirá permiso al presidente Enrique Peña Nieto. Su declaración ocurre después de que en la reciente gira del presidente por su estado, pues hubiera una versión difundida por uno de sus colaboradores, del señor Jaime Rodríguez, de que el presidente iba a negociar con el Bronco su candidatura independiente a la presidencia. Bueno, el asunto creció tanto que el propio presidente tuvo que salir a decir momento yo no vine a negociar nada, no tengo nada que ver con la candidatura del Bronco y es que las versiones dicen que este señor Jaime Rodríguez, el Bronco, iría como independiente, pues solo para hacerle el juego al PRI y tratar de quitarle votos a López Obrador. Por eso se habló de que el presidente Peña Nieto iba a eso en parte a Nuevo León. Ya lo desmintieron ambas partes. Identifican autoridades como estudiante en la prepa 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México al joven de 16 años que agredió con un hacha a cinco de sus compañeros e hizo explotar una bomba molotov. Confirman que el menor estaba dentro de la preparatoria cuando inició el ataque y luego brincó la barda para fugarse. El agresor fue detenido en su casa y quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público para Adolescentes. En comparación a la Asamblea Legislativa, el delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno, adelantó que el mercado de la Merced podría reabrir en junio próximo si encuentra quien lo apoye con varios millones de pesos. Se requieren todavía 40 millones de pesos para poder levantar la zona del banquetón, que es una zona importante y que precisamente con esta zona estaríamos ya acomodando a todos los más de 500 locatarios que son los que se encuentran en la zona de alrededor de la obra. Y miren que son excéntricos estos republicanos en los Estados Unidos. El secretario del Interior del gobierno de Donald Trump, Ryan Sinque, llegó montado en su caballo a su primer día de trabajo. Iba vestido con sombrero vaquero, botas y mezclilla. Sinque asistió a un evento de bienvenida en el vestíbulo de la sede de la Secretaría en Washington. Ni vealo, iba como todo un cowboy. Hace unos días vimos como uno de los republicanos acudió o asistió en pantuflas al informe que dio Donald Trump a su presencia, a su comparecencia en el Congreso. Y ahora este dice, pues, hoy tengo ganas de andar de vaquero. Seguramente le dice a su esposa, dime vaquero, ¿no? Como dicen. Pues ahí vaya, como vaquero, a trabajar. Así que un día de estos me voy a venir yo también con tejana y botas total. No, así son excétricos los colaboradores de Donald Trump. Seis de la mañana con 18 minutos. Cintia Medina está lista con toda la información deportiva. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias, Salvador. Pues sí, arranquemos con esta nota internacional porque justo Luis Enrique, actual técnico de los culés, anunció que terminando esta jornada dejará el banquillo del Barcelona. Con ello busca quitarle presión a sus jugadores, además de declarar que ya está muy cansado. Dice que en estos tres años al mando de los Balgrana, en que lo ha ganado todo, bueno, pues aguantar el ritmo no es tarea fácil. La noticia obviamente sorprendió ya que aún faltan tres meses para que concluya el actual torneo. Pero bueno, por lo tanto, el Barcelona se dará a la tarea de estar buscando nuevo director técnico. Algunos nombres que se escuchan y bueno, el más fuerte son el del chileno San Paoli, pero bueno, también está Ernesto Valverde o Ronald Koeman. Vamos a ver de qué color se pinta el nuevo banquillo del Barcelona. Y bueno, en fútbol nacional definidos están los encuentros para disputar los octavos de final esto en la Copa Corona MX. Los rayados de Monterrey enfrentarán a mineros de Zacatecas, jaguares de Chiapas ante el conjunto de Puebla, chivas rayadas del Guadalajara estaría que, bueno, le tocó una tarea que parece nada complicada porque se medirá con correcaminos. Querétaro se enfrentará a Juárez y la fiera León ante los muy, muy lastimados cementeros de la Cruz Azul. Rayos frente a Santos. El equipo de Toluca se medirá, se tendrá que enfrentar a los monarcas de Morelia y finalmente en un gran partido. La verdad es que sí, yo creo que es de los más llamativos. Xolos en contra de las águilas de la América. Así que vamos a ver cómo se pone porque esta copa está que arde. Y bueno, hablar un poquito de tenis porque he concluido un día más del Abierto Mexicano de Tenis. Bueno, las cosas están así. En la rama masculina, Rafael Nadal se va a enfrentar a Marin Silic. Nick Irgos que eliminó justo a la estrella de este Abierto Mexicano de Tenis en dos sets, 7-6 y 7-5. Fue la gran sorpresa de ayer contra Sam Kerrer que también eliminó al actual campeón Dominic Thiem. Así que también lo hizo en dos sets, 6-1 y 7-5. Por la rama femenil, bueno, estaría Mariana Luchy contra Tessia Tusenko y Cristina Mahail contra Cristina Maldelovic. Así que la verdad las cosas en este Abierto Mexicano de Tenis pues sí decepcionaron a muchos, sobre todo por la salida pues creen muy temprana de Novak Djokovic pero bueno, por eso se dice que el Abierto Mexicano de Tenis es uno de los abiertos más importantes y bueno, la verdad es que lo tienen que estar tomando muy en cuenta y ahora Novak esperemos que para el siguiente año pues ya venga un poquito más preparado para que no decepcione como esta ocasión. Y ya nada más para despedirnos quisiera pedir que me pongan el video del Niño Torres. Ayer en el partido del Deportivo contra el Atlético de Madrid el Niño Torres sufre una caída muy fuerte. Va por un balón y con un codazo que la verdad no es tan fuerte como que lo descontrola pero hace que se caiga por completo sin meter las manos y como ya es recurrente en el fútbol hemos visto el golpe que se da en la cabeza hace que se empieza a convulsionar. Se pone la verdad bastante nervioso todo el equipo empiezan a gritar empiezan a pedir las asistencias de que todo mundo está preguntando qué va a pasar con el Niño Torres. La verdad es que las asistencias llegaron muy rápido sí se llevaron tuvo que entrar la ambulancia a la cancha de juego perdón y después aquí lo vamos a ver aquí no se alcanza a ver mucho pero cae inmediatamente afortunadamente uno de sus compañeros lo ve pero las imágenes son muy fuertes de cómo empezamos a ver que se empieza a convulsionar y las asistencias de verdad es que llegan muy rápido ya después se diría que está fuera de peligro porque inclusive tuvieron que entrar con el desfibrilador o sea sí fue una de las caídas sobre de este tipo de caídas que hemos visto una de las más aparatosas afortunadamente ya está estable pero sí tiene un trauma en el cráneo encefálico así que vamos a esperar la evolución pero bueno ahí hasta Jiménez su compañero se ponía a llorar porque la verdad es que ya les ha pasado bueno y sobre todo en el fútbol europeo que este tipo de tragedias pues se quedan ahí en el campo ya muchos salen y perdiendo la vida así que la verdad es que era algo que lo sabía ahí lo estamos viendo más de cerca vean como cae no mete ni las manos y ahí está afortunadamente bueno como se los decía ya está estable está fuera de peligro pero aún falta la valoración para saber qué es lo que va a pasar con el niño Torres hasta aquí mi información deportiva Salvador más adelante les traigo mucho más y aquí en medio de este video que nos mostrabas lo interesante también es que en medio de la tragedia los compañeros incluso los contrarios lo auxilian rápido y dicen que eso les salvó la vida si la verdad inclusive ayer lo comentaba con varios amigos y decían no bueno de todos modos las asistencias entraron muy rápido pero de verdad el que está ahí al lado y que se come esos dos segundos o sea que de verdad es un segundo y ya lo están atendiendo obviamente le abren la boca ahí ve no pasa ni un segundo él es el que le salva la vida le saca la lengua y lo voltea y lo importante de actuar rápido en estos casos porque de lo contrario puede el mismo asfixiarse en esta convulsión que estaba teniendo así es que yo veía las crónicas de esta situación y decían estos compañeros les salvaron la vida al actuar rápidamente la verdad que bien por ellos porque pudo haber sido de mayores consecuencias este tema Cintia y ya con la salida de Djokovic que estaba pensando yo si la esposa lo regañaba si los entrenamientos no me quiero imaginar que regañada le va a poner ahora que lo eliminaron tienes toda la razón pues si porque llegaba como la estrella llegaba yo creo que hasta cierto punto decía ok confiado voy a llegar a la final seguramente voy a estar disputando la contra Nadal que era lo que todo el mundo esperaba y de repente este australiano decían las primeras planas como canguro lo noqueó el australiano la verdad es que él mismo reconocería ok ganó muy bien el punto merecía ganar pero bueno la verdad es que el torneo abierto mexicano de tenis la verdad es que es bastante bastante serio como para que se den cuenta que no es así como nada más facilito y nos había hecho el feito varias veces y bueno pues ahora que estuvo aquí este pues ahora sí que ya midió fuerzas y yo viste tu pronóstico para la final no pues sin duda va a estar ahí Rafa Nadal vamos a esperar este con ay se me fue ahorita el nombre el que le miró a Kerrier vamos a ver yo creo que esa va a ser la final Kerrier contra Nadal bueno ya estaremos viendo mañana la final si así es también vamos a ver que tal se pone esperemos que de verdad como siempre la verdad es que el abierto tiene muy buen espectáculo y siempre nos deja con una sonrisa en la boca entonces seguramente ahí vamos a estar presumiendo un nuevo guaje para Rafael Nadal me parece muy bien y el lunes estaremos ya reportándoles gracias y más adelante volvemos contigo gracias Salvador aquí está el resumen informativo de la ciudad y el mundo hoy es viernes viernes 3 de marzo del año 2017 yo le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2 el canal de la asamblea también vía streaming esta señal llega a todo el mundo a través de nuestra dirección en internet www.canaltv-aldf.gov.mx ahí nos puede usted seguir si tiene que salir de casa puede continuar informado a través de su celular de su tablet de la computadora donde usted nos quiera ver puede vernos a través de internet hacemos la primera pausa de la mañana pero tenemos mucha información en este viernes le vamos a hablar de los estrenos cinematográficos que viene el fin de semana en el cine entre otras muchas otras cosas que tenemos para informarle el día de hoy ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!